Aquí tenemos otra imagen bellísima, esta vez con la música, con la banda que pone Nuestra Señora de la Oliva y que viene en ese son con los cirios apagados, se nota el viento que está llegando en ese enclave de la plaza de San Francisco y que se va encaminando a hacer la última cofradía del Jueves Santo que va a hacer estación de penitencia a la catedral. ¡Vale de pasión! ¡Gracias! ¡Gracias! La plaza de San Francisco, a esta intersección de la Cuesta del Rosario, calle Franco, plaza de Jesús, de la pasión protagonista en esta noche que se encuentra ahora mismo desfilando por la avenida de la Constitución. Carlos, esta virgen tiene una historia preciosa que contaremos en cuanto termine de pasar. Fíjense ustedes en ese manto recogido, en la cintura bullón. El bullón. A bullón, una forma de ponerlo, un manto que le quedaba grande y Sevilla encontró la manera de ponérselo de manera elegante. La Virgen del Rosario, una de las dolorosas más antiguas de nuestra Semana Santa y un palio que vamos a disfrutar. Ahora lo podemos comentar todos sus detalles. Fíjense en esos rosarios que cuelgan entre los varales. ¡Gracias! 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 En marcha la Virgen del Rosario este año estrenando vestidor Manuel Ojeda Rodríguez que es una mano maravillosa para esta tarea de vestir a la Virgen del Rosario y nos quedamos con la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión que sigue cruzando la plaza de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Aire! La Virgen de la Merced, tras esa marcha que le está interpretando la Oliva de Saltera, la vamos a poder ver en directo, la entrada a su templo. La marcha fúnebre es la que suenaba, interpretada por nuestra señora de la Oliva. En la colegial del Salvador. Ya empiezan a moverse, fíjate tú, las señales. Empieza, va a cambiar de todo, porque dentro de exactamente 45 minutos, pues empezará la madrugada, ese jueves santo tardío, que tiene nombre también distinto en su jornada. Fíjate tú que la hermandad de Pasión, lo contaremos después, celebró en 2015 sus 400 años, una hermandad importante, y la Fundación Asistencial de la Hermandad ayuda a más de 300 familias, donde la Virgen de la Merced pone su mano encima de ellas. Gracias. Nosotros estamos poniendo las manos en el ordenador para ver nuestras redes sociales. Carlos, SS Ondaluz. Mira, tenemos a Lourdes, que nos da un saludo de bastante lejos. Saludo desde Houston a toda mi familia en Sevilla. ¿Cómo he hecho de menos la Semana Santa? Gracias por la retransmisión. Un buen amigo de esta casa, Ernesto Manuel Muñoz, que dice muchas gracias por llevarnos la Semana Santa a nuestros hogares. Siento especial predilección por la quinta angustia. Un abrazo a Ernesto. Y una foto que nos manda María Luisa, nuestra intrépida reportera callejera, que está al quite de todo, y nos dice cualquier cosa vale para la venta ambulante de bebidas sin control. Ahora, en la calle Resolana, y nos manda una fotito de un carro de supermercado y un carrito de bebé, jarto hasta arriba de botellas. Bueno, pues así es como está la Resolana. Nosotros prometemos que en cuanto Reyes Calvillo llegue hasta la Macarena, conoceremos las primeras impresiones, porque la hermandad de la Macarena vamos a poderla vivir y de qué manera en Andaluz Televisión, la hermandad que tiene prevista su salida a las 12 de la noche. Faltan, pues... 40 minutos. 42 minutos exactamente para que salga. Se vuelve a levantar la Virgen de la Merced de Pasión. El Jueves Santo está tornando, Carlos, ahora mutando, mejor dicho, en esa noche que va a estar ligada con la madrugada sin pedirlo, sin esperarlo. Habrá cofradías entrando todavía del Jueves Santo cuando la Macarena esté en la calle. Sí, prácticamente vamos a tener las cuatro últimas cofradías de la jornada, porque la hermandad de la cigarrera, pues, en breve va a hacer... Bueno, el paso de palio de la cigarrera también va a coincidir en la calle, quizás, pero la hermandad de la saltación de los negritos tiene que estar ya muy cerca de su entrada, ambas dos, y a eso de las 12 y cuarto logrará el paso de palio de la Virgen de la Victoria, de la cigarrera, en el barrio de los remedios. Pero la hermandad de Montesión, por ejemplo, su paso de palio suele entrar en torno a las 1, 1 y media, y va a estar en la calle muy cerquita de donde ya la Macarena llevará una hora discurriendo. La hermandad de la Quinta Angustia, que la vamos a ver aquí en directo, y la vamos a llevar a todo el mundo, en esa entrada en la calle San Pablo, en la iglesia de la Magdalena, será a las 12 y 10, no se muevan porque queda Jueves Santo aquí en Ondaluz. Enlazado con la madrugada. Enlazado totalmente con la madrugada, queda Jueves Santo en Ondaluz. La hermandad del Valle tiene que entrar a la 1 y cuarto, su paso de palio, y la hermandad de Pasión será a la 1 y 10, que también vamos a estar nosotros en esa entrada. Así que que nos queda Jueves Santo en Ondaluz, que no se mueva la gente, que vamos a enlazar prácticamente, que no vamos a tener descanso, que aquí tenemos nuestro magnífico catering para hacer un descansito los comentaristas, pero que vamos a seguir, que tenemos largas horas, hasta las 11 de la mañana, desde hoy que empezábamos a las 4 de la tarde, hasta las 11 de la mañana del Viernes Santo, vamos a estar aquí con ustedes ininterrumpidamente llevando toda la Semana Santa del Jueves y de la noche más mágica del año, que es esa madrugada sevillana. Si no me equivoco, 19 horas llevamos, vamos a estar, hemos estado en directo, vamos a estar durante toda la Semana Santa más de 100 horas, haremos ahora 19 totalmente seguidas, contando con que ese pequeño descanso y luego el Viernes Santo nos volvemos a incorporar a las 5 de la tarde. Y Carlos, tú lo sabes muy bien, pero a esta hora de la noche hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible esta retransmisión que está a la altura de Sevilla, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo hemos puesto todo, toda la carne del asador y así nos los comentáis a través de ese seón de luz y de vuestros comentarios. Gracias a The Implant, a Estrella del Sur, a Churruca, a Coca-Cola, a Barbadillo, a Plaza de Toros de Sevilla y al Centro Médico Arenal, a nuestros colaboradores, a Fundación Cajasol, a Ochoa, a Tuzán y a Lipasán, porque nos han permitido llevarles momentos como este. Nosotros vamos a seguir, evidentemente, esperando a Reyes Calvillo en la Macarena, vamos a seguir contándoles, como ha hecho Carlos, la quinta angustia, pasión y todo lo que va a ocurrir, porque la noche más bonita de todo el año en Sevilla está a punto de dar a luz en cuanto se abran las puertas de la Resolana y sobre todo cuando vayamos disfrutando de esas entradas del Jueves Santo. Carlos, un Jueves Santo.